Buenas tardes, estamos con Raúl Álvarez en ma partida, nos va a contar cómo le ha ido la carrera de hoy. Bueno, la carrera de hoy, la primera manga no ha salido del todo muy adelante, iba séptimo, octavo, iba remontando y he tenido un percance con otro piloto, lo cual me ha caído y me ha regalado a la penúltima posición, me he vuelto a remontar y lo he dado todo y que fue un buen ritmo constante de manga. Y he podido terminar en sexta posición desde la penúltima y la verdad bastante satisfecho por esa manga. Aunque me hubiese gustado estar más adelante, veía que podía tener un ritmo para estar luchando por el podio, que es donde me gusta estar. Y bueno, un poco a lista de la primera, tanto remontar y tirar, para la segunda manga pues nos ha, digamos, perjudicado un poco, porque la segunda manga iba un poquito más cansado de los antebrazos y me ha costado coger un poquito más de ritmo. La segunda manga hemos salido también más o menos de la misma posición y cuando iba también en sexta posición se me ha calado la moto, hemos vuelto a tener que remontar y al final he terminado en séptima posición. Muy bien, cuéntanos un poco cómo es un día a día en tu vida, qué es lo que haces. Bueno, un día a día depende de lo que toque. Si toca entrenamiento físico, pues nos levantamos, levanto, desayuno. Si toca ir al fisio o ir al fisio, si no, hablo con mi entrenador para ver qué es lo que toca ese día, qué tipo de entrenamiento toca. Y eso es más o menos hasta el mediodía, más bien tarde en el gimnasio. Y luego por la tarde, pues toca preparar la moto, la ropa o según lo que toque, o estar de tranquilo, dar un paseo. Y luego el día de entrenamiento, pues nos levantamos, si vas a entrenar por la mañana, nos levantamos temprano, cargamos todo, dejamos todo preparado y nos vamos a entrenar hasta igual más o menos hasta el medido. Y luego pues el día que toca por la tarde, pues apañar la moto, preparar las cosas para el entrenamiento. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos en Pons. Muy bien.